Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí ¿Cómo vamos con el COVID? Todos los indicadores Para abajo, para abajo Vamos a ver lo que las matemáticas tienen para decirnos el día de hoy 12 de septiembre, ¿empezamos? ¡Pa! Vamos con la cantidad de pruebas que cerramos Mes de julio es este Acá está el mes de agosto, 41.000 ¿Sí? Mes de agosto, 41.000 Y en el mes de julio habíamos hecho 50.000 Entre moleculares y antígenas Acá lo importante La positividad de 29%, 29 peruanos de cada 100 Estamos encontrando contagiados Bajó a 24 24 peruanos de cada 100 Y el inicio del mes de septiembre, este de acá ¡Nueve! Miren esa gran disminución en la positividad Menos pruebas, pero esto es lo importante Nueve peruanos de cada 100 Estamos encontrando contagiados actualmente Mes de septiembre Por supuesto, es una notición Vámonos con nuestra área de salud tan importante para determinar cómo vamos 885 hospitalizados El promedio de la semana pasada Ahora, esta semana 805 Esto ya son cierres, ¿sabes? Cómo cerró la semana Semana 128 805 Bajó Lo mismo en pacientes de cama UCI 214 el promedio de la semana pasada 203 el promedio de esta semana El último valor de esta semana Ya está por debajo de los 200 El valor del día domingo En buena hora Desciende hospitalizados Desciende pacientes de cama UCI La ocupación también se reduce a 27% Las camas UCI, específicamente para COVID Están ocupadas a un 27% 73% disponibles 712 camas para ser exactos Nuestro versus 51% la semana pasada Esta semana cierra en 52% Por lo menos por arriba del 50% Qué bueno Nuestros fallecidos Aún es la variable que no cede Ha cedido un poco Estamos con valores mayores a estos Pero aún queremos que regresen los números de una cifra Y por supuesto Eventualmente La cifra sea Vamos con los nuevos contagiados También Los últimos reportes Estamos hablando de 5.000 en promedio Semana pasada 2.190 Esta semana 1.558 Contagiados promedio Que hemos encontrado en cada semana Y nuestro vacunómetro querido ¿Ha subido? Sí, ha subido Han llegado más dosis Nos quedan un 10% disponibles Estas 93 millones Y un poquito más de dosis Que han llegado a nuestro país Nos acercamos a los 30 millones Que ya han recibido su primera dosis Casi un 90% de la población Ya superamos los 28 millones de personas Que han recibido sus dos dosis 84% de la población Superamos los 20 millones y medio De personas que han recibido sus tres dosis 61% de la población Y superamos también los 4 millones y medio De personas que han recibido su cuarta dosis Ahí estoy yo 13% de la población del Perú Nuestro grupo etario En niños de 5 a 11 años Se mantiene el 72% De este grupo etario Ha recibido su primera dosis 59% ha recibido dos dosis Colegios sonrientes Porque ya no es obligatorio Usar mascarillas Opcional No somos especialistas Pero gracias a la gran cantidad De personas vacunadas Y que ya se han contagiado En nuestro país Todos Ya hemos debido Habernos contagiado En nuestro país Según lo que diría la matemática Que es buen momento Para que nuestros niños Puedan respirar Cuidándose Y cuidando a las personas mayores Que pudieran vivir en su casa Por eso es opcional Pero permitiéndoles respirar Y disfrutar De esos lindos días En el colegio Les mando un fuerte abrazo Muchísimas gracias Como siempre por estar aquí ¿Qué tienes que hacer? Ponerle un like al video Y nos ayudas muchísimo Nos vemos el día lunes Con mejores noticias Seguramente Ya saben Chau